Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emol TV. Nos acompaña el senador de la República, Manuel José Sondón, que también es candidato presidencial, precandidato a la primaria de Chile. Vamos, bienvenido, senador. Vamos a conversar estos temas. Quiero en particular tocar el tema Ley de Pesca, que fue protagonista en su última franja electoral, la que vimos en el capítulo de anoche, pero también otras cosas que tienen que ver con lo que usted ha llamado fuertemente una operación política con todas sus letras. Lo ha dicho así fuerte y claro. Bueno, solamente una cosita antes. A propósito de esta discusión que se ha dado por el famoso, malo, de mal gusto, machista o no, chiste de Sebastián Piñera, más que su opinión sobre eso, él planteó a través de Twitter, pidiendo disculpas primero, pero diciendo después que aquí hay un aprovechamiento político a propósito de lo que se ha generado a raíz del chiste. ¿Qué le pasa a usted con eso? Un chiste malo, no. Él siempre ha tratado de mostrar lo que no es, que es cercano a la gente, con un chiste bastante desubicado y malo, fome, no. Yo no le daría más importancia que eso. Pero hay gente que se está aprovechando desde tras pie de Piñera, por ejemplo. Bueno, siempre cuando alguien se equivoca, algunos resaltan el error, porque fue un error evidente, un chiste súper machista y además muy fome. Además es malo para el chiste. Se lo pregunto porque usted muchas veces reconoce que también se equivoca o que tiene ciertos... Por eso que yo creo que se equivocó. Yo creo que cuando uno se equivoca, se equivoca. El oficial reconoció que se equivocó, para mí ahí se acabó el problema. No veo tan grave. Lo que pasa es que en Chile cada día equivocarse es más pecado y meter las manos no es pecado. Estamos mal como sociedad. El tema es si, antes de entrar en esto de meter las manos bien interesantes y cuña suya de su campaña, pero antes de eso... Y no es cuña, es cierto. Se lo pregunto porque hay quienes dicen, la Presidenta de la República, en fin, que, ojo, que esto no es solamente un tema que tenemos que decir, bueno, mal chiste, pide disculpas y se acabó. Estamos hablando justamente de, probablemente, dice la Presidenta de la República, uno de los problemas más serios de este país, que tiene que ver con la igualdad de género, tiene que ver con cómo cambiamos no solamente estos temas a través de la ley, sino también a través de la cultura, cómo generamos algo distinto, propósito a esto mismo. Y cuando un líder se manda un chiste como este, de alguna forma, no contribuye a eso. Entonces, ¿le bajamos el perfil o no? ¿O es demasiado eso llevarlo a un extremo, cree usted? O sea, tiene algo de base, tiene la Presidenta, pero es elevarlo un poco, es inflarlo. Yo creo que, es verdad, somos de una cultura bastante machista, que tenemos que ir cambiando, y ese chiste demuestra. O sea, pero más que en la profundidad del chiste, es lo malo del chiste, por Dios que es malo, es fome. Usted se considera machista, ¿no? Trato de no serlo. ¿Pero lo es? No creo, no sé. Es que eso habría que preguntárselo a las mujeres que me conocen. No, yo no voy a decirte a ti, sí, soy machista. Chile tiene una cultura machista que ha ido cambiando, gracias a Dios ha ido cambiando. Yo la verdad es que en mi vida de trabajo, he trabajado con casi puras mujeres. Así que, y la gente, yo te diría, más importante, casi en todas las pegas que yo he tenido en las alcaldías han sido mujeres. Así que yo no tengo rollo con eso, pero pregúntele a las mujeres que han trabajado conmigo si yo soy machista, porque si no, yo te voy a tener que decir, me pasaría de idiota. Pero hombre, también podemos definir si hay machismo o no hay machismo en alguna conducta. Es que la cultura chilena es bastante machista. Bien. Pero tenemos que ir cambiando esa cultura, pero este es un chiste, yo no diría ni siquiera que es un chiste de lo malo que es, porque no sé quién se puede reír por eso. Fue un comentario desubicado, no más. Senador, pasando de tema, esta operación política que usted, como usted ha definido, y con palabras, no solamente con ese titular, por decirlo de alguna forma, lo ocurrido en el último debate radial que estuvo ahí en Chile Vamos, en fin. Falta aclarar si esta operación política, y le pregunto, viene solamente de un grupo cercano a este empresario que llegó a este medio de comunicación, o a esta periodista, Pilar Molina en este caso, o hay una cuestión más grande detrás, y es lo que ustedes han investigado, en fin, si es que es así o no. No, ¿hay algo, es un grupo no más de personas que finalmente trató de generar algo con esto? ¿O hay una cuestión que involucra ya el comando del expresidente Piñera, porque usted ha dicho que de ahí viene también, de alguna manera, la intención? A ver, aquí hay que ser sumamente claro. Y hay que tener... Y yo te digo que he tenido una sensación de bastante desesperanza a ver cómo a veces actúan los medios de comunicación. Porque, primero, hoy día aparece una carta de un expresidente del Colegio Periodista, diciéndolo obvio, obvio, lo obvio, que muchos medios han tratado de tapar o defender, digamos, de la actuación primero de la periodista. Porque veo que aquí lo que trataron de atacar es mi honra, porque ahí ni siquiera fue una pregunta, ahí hubo una acusación, una acusación que atenta contra mi honra y como que si yo fuera un ladrón, porque una persona que emite o pide facturas falsas y una boleta falsa para pasarle una plata a un hermano, eso se llama robarle a un municipio. ¿No es cierto? O sea, yo sería un ladrón según lo que estaban diciendo. Entonces, lo primero es decir que a mí me extraña cómo se enfrentan en los medios, primera vez... A ver, no. CNN hizo una editorial muy correcta, diciendo... Y demostrando cómo deben funcionar ustedes los periodistas. Hoy día un señor donoso aparece leyendo lo que sale el código ético... Usted está hablando de las pruebas, que hay que tener pruebas. No solo pruebas, no es que tú no tienes por qué hacer pruebas, pero mira, lo que dice que hay ciertos mínimos que tienen que hacerse. Vamos a la historia. La ciudad de Pilar Molina me hace una acusación, ¿no es cierto? Es una acusación grave. Y en esa acusación dice que yo le pedí a un empresario dos facturas para traspasarle, triangular una plata a una hermana mía. En la tarde, en la tarde aparece en el diario de la segunda una declaración distinta. Sale el empresario diciendo que yo nunca le he pedido nada y que lo pidió un tercero y ese tercero pidió una factura y una boleta de mi hermana. Después, extrañamente, en el programa, a las seis de la tarde, en el programa de Cecilia Pérez, que es miembra del comando del presidente Villera, es entrevistado a este señor y es el único medio que lo ha ubicado, ¿no es cierto? Y él dice una tercera versión. Y además, la radio de agricultura como medio difunde a los medios de comunicación, algo que es muy extraño, difunde el celular de este empresario. La radio de agricultura lo difunde. Bueno, lo extraño de esto es que se empiezan a cambiar las versiones y al final el Servicio de Impuestos Internos declara oficialmente que aquí no existe ninguna boleta. Por lo tanto, se acabó la acusación. Mira lo chiste. Yo he visto cómo Chile Vamos ha guardado silencio. Ya, pero ahí me está hablando de dos cosas. La participación, dice usted, de una persona en esto, que es parte del comando de Piñera, y otra, el rol de esta periodista, que sería en este caso Pilar Molina. Sí, pero primero aquí... Mi punto tiene que ver con la pregunta que comenzamos. ¿Esta supuesta operación que usted dice nace de un grupo de personas que lo quiere perjudicar o no? No te puedo decir eso. Yo estoy, hoy día estamos investigando la operación. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Cuáles son las empresas que tienen hasta este minuto? Pero lo que te estoy diciendo, yo tengo claro la relación que existe entre este empresario, este empresario, ¿no es cierto?, y un par de amigos con este grupo de la radio de agricultura, esa radio de agricultura está directamente ligado a un comando presidencial. No te extraña, no te extraña que justamente el único programa de una miembro, y además pagado por el Senado de la República, Cecilia Pérez, ¿no es cierto?, sea el que pueda entrevistar a este señor justamente, y la propia radio difunda el celular de los medios, ¿no les parece raro? Nosotros tenemos un montón de nombres que tenemos que entrelazar, por eso es que la querella la vamos a presentar sí o sí, pero tenemos que tener los antecedentes para hacerla bien y ganarla firme. Pero aquí hay una operación política en curso. ¿Quería contra el empresario y contra Pilar Molina? Eso es lo que vamos a evaluar, pues. A ver, lo que sí es claro es que yo voy a hacer una presentación al colegio periodista, aunque yo sé que ella no es colegiada, pero yo quiero que el colegio periodista me diga si es ético lo que ella hizo o no, porque si ella muestra una fotocopia de alguna boleta, si ella muestra, no sé, pues, muestra algo, certifica algo, yo le pedí en cámara a ella que dijera el nombre del empresario y no quiso decirlo. Después extrañamente lo dijo afuera. Entonces, aquí hay una operación en curso que la gente va a tener que evaluarla, pero claramente, claramente, esto no fue al voleo. Aquí, ahí la gente sabía. Entonces, miren, lo triste es que aquí la ética, la altura ética que tiene que tener Chile en la política se cae. Mira, Chile Vamos ha guardado silencio. Por último... Eso le quería preguntar. A Chile Vamos podría haberme atacado. O Chile Vamos, RN, que fue su partido por tantos años. Los senadores, los miembros de mi comité. Hay miembros muy importantes dentro, incluso miembros de ese mismo comité, en la campaña de Sebastián Pérez, Alamán, Espina, Monquer, que por momentos fue muy aliado suyo en distintos momentos. Los has escuchado hablar algo. Por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Pero es que eso es lo que a mí me gustaría preguntarle a ellos, porque está bien, ellos me podrían haber atacado, decir, mira, os han agarrado el teléfono y decirle, Andrés, Cristian, ¿qué pasó? Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por qué no? ¿O qué te parece esto, por último? ¿Qué me parece el servicio de impuestos internos? No, no, le pregunto a usted. Me refiero a qué le pasa a usted que me está diciendo que hay miembros cercanos a usted, pero que están con Piñera hoy, que no se han referido al tema. Mira, yo soy un ser humano común y corriente igual que tú y que todos los que están mirando este programa. Cuando hay personas que trabajan contigo, como Andrés Alamán, el señor Espina, o que trabajan contigo, aunque estén con otro candidato, ven que me hacen una acusación, como la que me hicieron, y después el servicio de impuestos internos, la desarma porque si no hay boleta, ¿qué es lo que hay? Porque en el fondo la acusación es que yo hice, conseguí facturas para una boleta para robarme la plata para mi hermana, cosa que jamás haría por principio, ¿no es cierto? Resulta que silencio y lo único que sale a hablar es Evópolis y Chile Vamos acusando la celeridad de impuestos internos. ¿Te das cuenta el nivel de ética que estamos hablando? O sea, no es que ahí existe una acusación, a alguien lo acusaron injustamente, no. Oye, impuestos internos, qué raro que actuó tan rápido. O sea, es realmente penoso. Y por eso uno se da cuenta que Chile Vamos nomás con punto en la gente, porque la gente quiere políticos honrados, quiere gente que diga la verdad, que si se equivoca lo reconozca, y que si alguien hace una acusación tan grave como esta, la compruebe nomás, la compruebe. Pero aparece nada menos que el servicio de impuestos internos, el mismo que yo he criticado, por una petición que hizo mi hermana, en que certifica, aquí no hay duda, no existe ninguna boleta. Bueno, se acabó la acusación, y Chile Vamos sigue guardando silencio. ¿De qué ética estamos hablando? ¿A qué país le estamos mostrando a nuestros niños? ¿De qué estamos hablando? ¿Se arrepiente entonces de participar de esta primaria? Mira, yo no estoy arrepentido porque voy a ganar. Porque esto afectó mi honra, pero también ha demostrado cómo funciona la antigua política. ¿Cómo aquí se trata de destruir al que sea? Yo te voy a decir, tú me hablaste de la ley de pesca. A mí dicen que yo acusaba a Sebastián Piñera. Yo no he hecho nunca una acusación personal con él. Pero lo que he tratado de mostrar, que cosas que son comprobadas por la justicia. Mire. A ver, perdón, pero es que el tema de la ley de pesca, entré con eso, tiene que ver con, yo se lo quería preguntar particularmente, porque fue parte protagonista del capítulo de ayer de su franca, no de anoche. Bien, no hay ningún problema en eso. Pero lo que usted muestra allí son cosas bien potentes. Una, grupos de pescadores artesanales diciendo que no van a votar por Sebastián Piñera. Dos, carteles que dicen no a la ley Longueira. Ya. Ese era su gobierno. Sí, pues. Era alcalde, pero era su gobierno. Ah, pero por supuesto. Primero, esa es una grabación real de una convención de pescadores de todo Chile que se hizo un coronel. Yo fui invitado y yo hablé ahí. El letrero que había atrás no es mío. El letrero lo pusieron ellos. No, pero usted lo pone en la franja. Yo puse la grabación de lo que dije, pero yo no puedo borrarle el letrero. Yo me paré ahí y dije lo que dije. ¿Hasta cuándo el billete, porque hablamos ahí vulgarmente, hasta cuándo el billete manda la política? Que el billete mande las empresas, pero no siga mandando la política. El billete mandó en la ley de pesca. Absolutamente, pues. Pero si no lo digo yo, pues. Lo dice la justicia. Hay imputados, hay formalizados. Y yo les voy a decir una cosa. ¿No les parece extraño que en el gobierno del ex presidente de Lidia... Imputados de los cuales se presume de su inocencia hasta el mínimo. Está bien, pues. Está bien. Pero hay una cosa que es un hecho concreto. Siete familias chilenas, dueñas de las grandes empresas pesqueras, se quedaron con casi todo el mar, o hablemos cerca del 70, 80% de la pesca chilena, de por vida, de por vida. No hay ni un país en el mundo. Escúchenme lo que le estoy diciendo. Ellos recibieron una autorización para pescar por 20 años en forma gratuita y se renueva automáticamente en forma indefinida, o sea, de por vida, siempre que cumplan ciertas condiciones. ¿Eso les parece que no es corrupción? ¿No les parece que el presidente viniera a explicarle a Chile que le regalaron el mar en su gobierno a siete familias de por vida? Pero que mira, de por vida. Estamos hablando muy grave. Pero uno se queda con la sensación, entonces, de que el gobierno de S.T. Piñera fue corrupto. ¿Eso está diciendo usted? Yo estoy diciendo que la ley de pesca sí fue corrupta y eso lo comprueba, está comprobado por la justicia. Yo no lo comprobé. La justicia... Acabamos de decir que hay personas formalizadas, imputadas, ok, pero de las cuales todavía se presume su inocencia. Siempre se presume su inocencia, pero aquí en la prensa han aparecido un mail que le decían a senadores, señor, usted vote de tal forma y nosotros le vamos a pegar por esa forma, pero lo que haremos es que lo que usted vote. Esto está absolutamente comprobado. Ya, además, seamos responsables. El resultado de la ley de pesca... Yo no estoy aquí defendiendo la ley de pesca. Yo lo que le quiero plantear a usted es que usted decide políticamente poner este tema en la franja y no solamente eso, sino de una manera en la cual tiene un objetivo puntual. El objetivo puntual... Esa es Piñera, ¿no? Es mostrar... O es Longueira. No, no. Esa es Piñera. Primero, cuando el pescador grita eso, que lo dijo, no dice voten por Osandón en ningún minuto. Él dice que cualquier pescador bien nacido no puede votar por Piñera, puede votar por cualquier candidato. No era que estuviera haciéndome campaña a mí si eso no son míos. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo puedo responder por mis actos. Yo fui acusado, injustamente, de que me había robado una plata. El impuesto interno se encargó de comprobar que no es así, ¿no es cierto? Yo tengo el derecho a querellarme, desgraciadamente la justicia chilena no permite en estos casos investigar. Por eso que no podemos presentar la querella, que la gente tenga claro que la voy a presentar de todas maneras. De todas maneras, estas querellas van con tutis, pero con los antecedentes. Porque la justicia chilena, en el caso de las querellas, no son investigables. Es el documento, como dice los abogados, un puro tiro. O sea, tú presentas un documento y ese documento tú no le puedes agregar ni un antecedente. Entonces, cuando yo planteo que hay una ley de pesca en un gobierno, que era mi gobierno, que le entrega de por vida el mar a siete familias chilenas, por favor, yo no tengo que investigar porque ahí hay algo raro, ¿no? ¿No te parece extraño de que nadie nunca más podría venir a pescar a Chile si no le compra la cuota a estas siete personas o a estas siete familias? A perpetuidad, señores. No es que se licite, no, señores. El que tiene, por ejemplo, Corpesca en el norte. ¿Qué otra cosa que tiene que aclarar el expresidente, pues? ¿Por qué nadie dice si era accionista o no de Corpesca cuando salió esta ley? ¿Por qué él tendría que decirle a Chile yo no era accionista de Corpesca? Corpesca se quedó con casi toda la pesca del norte de Chile. De por vida. No hay ni un país en el mundo que exista eso. Hay países en el mundo que licitan anualmente, bien anualmente, cada cinco años, cada diez, cada veinte. Se licita, entra quien quiere, paga, paga por ese derecho. Y en Chile se quedaron con casi el 80% del mar sin pagar un peso. Qué raro. Yo lo único que pediría es que lo expliquen. ¿Por qué? Porque eso es lo que está matando la política chilena. Yo me puedo haber caído, pero no he metido nunca las manos. Y no voy a aceptar que me acusen de que he metido las manos. Y voy a demostrar porque se da con la lógica que aquí hay una operación y una operación política en curso. La querella. ¿Antes de la primaria o no? Todo depende de los antecedentes que tengan los abogados. Si este no es un tema, yo lo que necesito es que el señor que me acusó responda a la justicia. Y como la ley chilena, ojalá el señor, le haga un llamado al señor empresario o a la ciudad de Piedra de Molina, presenten las boletas, ojalá hoy día. Porque si hacen una presentación ahora, se aplica la ley distinta y se puede investigar. Y ahí podríamos pedir, por ejemplo, que se haga el trámite y que se vea el tráfico de llamas telefónicas, pues. Porque yo estoy dispuesto aquí a mostrar todas mis cuentas. Yo, si quieren, voy a la Contraloría a pedirle que revisen todas las facturas de la Municipalidad de Piedra, que revisen todo. Pero a mí me gustaría que las personas que están involucradas muestren sus teléfonos, que nos permitan ver su tráfico telefónico. Y ahí se va a mostrar. Entonces, si hoy día yo presento la querella, esto muere. ¿Por qué? Porque la ley dice que el juez no investiga, solo decide sobre los antecedentes. Pero si ellos presentan cualquier documentora, que ojalá lo hagan, entra la Fiscalía y ahí la Fiscalía puede investigar. Así que ojalá, por favor, señora Pilar, muestre, presente una boleta, una factura, o sea, gana, presenten, ojalá, lo antes posible, antes las primarias, para poder investigar, para poder pedir el tráfico de teléfono, donde está toda la información de las conversaciones que tuvieron. Manuel José Sandón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Moltea. Muchas gracias. Ustedes sigan conectados con nosotros y por supuesto informándose de poremol.com que estén bien, nos vemos, chao.